La Policía Nacional rinde tributo a los 180 años del natalicio de Máximo Gómez, figura militar más universal que ha nacido en territorio dominicano. Si bien el Generalísimo no es un héroe de la patria, entregó su vida luchando por la soberanía e independencia del hermano pueblo de Cuba. Máximo Gómez fue un genio militar a quien le correspondió aplicar con talento la guerra de guerrillas. En 1864 divulgó su manual bajo esa estrategia, liberando a Cuba como jefe de las tropas revolucionarias cubanas. El Generalísimo exigía todo del mismo, como militar disciplinado, férreo y absolutamente leal a sus tropas. Máximo Gómez llena de orgullo a los dominicanos que no olvidan el proceso histórico de valentía de los que han nacido y vivido en el seno de la nación dominicana, que Duarte y sus compañeros trinitarios, al igual que los restauradores, defendieron con firmeza y sacrificio. Tu policía nacional se pone de pie en el 180 aniversario del nacimiento del General Máximo Gómez Páez, Un Dominicano Universal.